Y a pesar de lo complejo que son las leyes en Estados Unidos en comparación con otros países del mundo, a diario muchas personas salen a las calles a delinquir, a cometer toda clase de delitos, algunas veces por ignorancia, porque se desconoce cómo funciona el sistema legal en este país. Sin embargo, en otras ocasiones, literalmente se sale a violar la ley de manera arbitraria. Este es exactamente el caso de María Martínez, de 30 años, y su compañero de vida, Carmelo Trinidad García, de 31 años, ambos de origen mexicano. La pareja estaba en el cuarto de un motel de Georgia, tomando bebidas alcohólicas frente a los cuatro niños de la mujer, cuando de repente comenzaron a discutir. La discusión se comenzó a poner candente al punto de que ambos sabían de que pronto estarían agrediéndose mutuamente. Así es que de manera responsable, entre comillas, los dos decidieron que lo mejor era salir para arreglar las cosas afuera. No más pusieron un pie en el estacionamiento del hospedaje y comenzaron a pelear. Estaban dándose parejo, lo que atrajo la atención de otros huéspedes del establecimiento, uno de los cuales llamó a la policía de inmediato. Y en cuestión de minutos, el lugar estaba lleno de policías. Al ver llegar a los oficiales, los sujetos se separaron y tras ser abordados, cada cual comenzó a dar su versión sobre los hechos. Al examinarlos a ambos, los uniformados descubrieron que la mujer presentaba varias lesiones en diversas partes del cuerpo. Carmelo también, pero de menor seriedad, por lo que evidentemente supieron que él estaba ganando la disputa. Sin embargo, la mujer confesó que también ella le pegó y que lo tomó por el cuello. Como argumento a su favor, María dijo que su marido no le había tenido piedad ni porque sabía que ella estaba más alcoholizada que él en ese momento. Y además, porque estaba embarazada. Entonces, la oficial Yamil Hollis le advirtió que iría a presa también por violencia doméstica y de paso, por crueldad infantil, ya que se atrevió a embriagarse a sabiendas de que eso lastima al bebé en su vientre. Y por si fuera poco, cuando le pidieron que mostrara algún documento de identidad personal, María se negó. Le pidieron entonces que revelara su identidad y tampoco quiso hacerlo, así que le dijeron que sería arrestada en ese preciso instante. Para evitar la detención, la mujer le dijo que los acompañaran a su habitación porque ahí era donde te daban sus papeles. Al llegar al cuarto, los agentes se llevaron tremenda sorpresa. Ahí estaban, completamente descuidados y solos, los cuatro menores hijos de la mujer. La policía le advirtió que legalmente tenían todas las de la ley para arrestarla y entregarle la custodia de sus hijitos a la Agencia de Protección Infantil, pero ella le rogó que no lo hicieran. Por alguna razón inexplicable, los uniformados optaron al final solo por llevarse al hombre y dejarla a ella, con la esperanza, obviamente, de que reaccione y cambie su estilo de vida. De lo contrario, le dejaron en claro que la próxima vez que violara las leyes estatales, no dudarían en meter la presa también. Carmelo, sin embargo, fue arrestado en el acto, acusado de asalto agravado en perjuicio de una mujer en cinta, crueldad infantil y mentirle a un representante de la ley, pues les dio un nombre falso. Esta es la tercera vez que arrestan al mexicano en los últimos dos años por cargos similares y siempre ha salido bien librado. Suerte ha tenido de que ya no están en la cárcel del condado de Guinet los agentes de inmigración, pues de lo contrario, hace tiempo que lo habrían deportado. Y vamos a seguir exponiéndoles casos como estos para que usted, como a lo mejor una persona recién llegada a este país, pueda darse cuenta de lo fácil que es meterse en problemas legales. Reportando para Mundo Hispánico, soy Mario Guevara, su amigo y su reportero. Recuerde, lo vio primero aquí, por favor, comparta este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!